¡No hay chiquita! ¡No hay chiquita! ¡No hay chiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Con un dólar llegando ¡Gracias! ¡F выз! Con un dólar, un dólarito me doy aquí ¡Dios, tanias, aonde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡K-F限, vengan! ¡Qué linda es корa! Viene aquí ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Estámos aquío! ¡Se van a la Tierra con este agua! ¡Gracias!